El presidente en funciones dice que actuará con serena firmeza si cree que el Gavarn pone en peligro el autogobierno y critica al independentismo por no condenar la violencia de los CDR. Con el 10N en el horizonte, Pedro Sánchez se ha animado a ser más rotundo con la aplicación del 155 en Cataluña. Así, el presidente del gobierno en funciones ha dicho este domingo que el PSOE es el partido que ha defendido siempre la constitución y el estatut, si el independentismo vuelve a quebrar el estatut y a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno, el gobierno de España actuará con serena firmeza para garantizar el autogobierno. Lo ha proclamado en la fiesta de la rosa que el PSC celebra en Gavá, Barcelona, y en el que han participado la presidenta del Congreso, Merichel Batet, el presidente del Senado, Manel Cruz, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la alcaldesa de Gavá, Raquel Sánchez, ante unas 25. 000 personas Según la organización el líder del PSOE ha advertido al independentismo de que dejen de engañar, que su proyecto político ha fracasado y que han traído dolor a los suyos y al resto de Cataluña, y que la independencia no es el problema, sino que el problema es la convivencia. Sánchez también lanzó la siguiente pregunta, van dando lecciones de democracia y no condenan la violencia. Se refería a la defensa a ultranza de todo el independentismo con los detenidos por intentar crear un grupo violento y que estaban fabricando bombas para poner después del 1 de octubre. Consejo doy que para mí no tengo. Deberían realizar una condena firme y rotunda de la violencia. Nosotros si defendemos a los jueces y a las fuerzas de seguridad del Estado, desde Mossos hasta Policía Nacional pasando por Guardia Civil, sentenció. ¡Suscríbete al canal!